Carlos García Barret, investigador, conoce muy bien este caso. De hecho, te has puesto en contacto con esta chica, con Julia Faustina. Así es. ¿Y qué es lo que te dice? Me puse en contacto a través de un correo electrónico que publicó ella misma, porque creo que con el día de hoy ya son cinco los días que lleva el perfil abierto de Instagram. De hecho, tuvo muchísima repercusión. Y tiene ya más de medio millón de seguidores, en tan solo cinco días. Correcto. Tuvo muchísima repercusión, porque es un caso bastante mediático. Y bueno, yo como investigador privado, una de las opciones que tenemos siempre es el tema de la dactiloscopia. Y al mismo tiempo, poder también recoger quizás con algún hisopo pruebas de ADN, etc. Entonces, en mi empresa lo hacemos mucho por el tema de robos. Cuando, por ejemplo, llega policía y no encuentra nada, y no ve una motivación quizás en ese robo o algo así, y nos piden una segunda opinión, lo hacemos. Incluso por temas de paternidad, en temas civiles, lo hacemos muchísimo. Y a través de ese correo nos pusimos en contacto con ella, y ella nos contestó. Y nos rogaba encarecidamente que hiciésemos esa prueba de ADN para ella. Entonces, le contestamos que podríamos hacer la prueba sin ningún tipo de problema, que sufragamos esos gastos para poder intentar sacar algo. Pero siempre tenemos que pensar que necesitamos la otra parte, hay que cotejarla. Claro, ella os puede dar una muestra para extraer el ADN, pero necesitáis también la muestra de los padres, por ejemplo, o de algún familiar directo de Madeline para cotejarlo, evidentemente. Claro, entonces se le aclaró que esa es la tesitura que tenemos. Podemos darlo, pero podemos hacerlo, podemos dar el test, el kit que nos enviará el laboratorio para poder hacer ese análisis a Julia, pero luego necesitamos cotejarlo con una prueba biológica de esa familia. Da igual, hablo familia porque puede ser un hijo, un hermano, una abuela, pero evidentemente tendrían que dar ese consentimiento a los padres, o en este caso también, como hemos hecho otras veces, ir a buscar a esas personas y intentar recoger, recabar esa prueba de otra forma. ¿Quién es Julia? ¿Quién es Julia Faustina? También estás muy bien un poco en el entorno de Julia. ¿Qué te dicen de esta chica de 21 años que asegura ser Madeline? Bueno, las redes sociales hablan mucho y muchas veces entorpecen las investigaciones, pero también es verdad, la gran mayoría de las veces, pero también es verdad que muchas veces salen datos relevantes, por ejemplo, de personas que son muy cercanas y saben algo sobre esa persona también. En este caso hemos visto que hay personas que la conocen y dicen que puede sufrir un trauma de personalidad. O sea, es una persona que le gusta llamar la atención, según dicen, también habría que ver si eso es real o no, pero dicen que es una persona que ya se sabe y se conoce que en su ciudad natal, donde a ella la conocen, le gusta llamar la atención y anteriormente ya ha tenido algún conato de hacer otra cosa parecida a esta, que quizás no sea tan agravada ni sea tan sonada, porque este caso ya es demasiado relevante y lo sigue todo el mundo, pero que ya está acostumbrada a hacer cosas así. Eso lo ha dicho gente de su entorno que la conoce, de su ciudad y que lo ha expresado en redes sociales. Correcto. En las mismas publicaciones que ella... Efectivamente.